Rocío Flores paraliza fiesta con inesperado comunicado sobre Olga Moreno y pone patas arriba las redes sociales y en especial a todo lo que tiene que ver con la marea azul. Muy fuerte lo que ha sucedido con una Rocío Flores que, como sabemos, no quiere tener demasiado protagonismo, tanto es así que no ha hecho, parece ser, demasiados intentos por volver a la televisión, por estar en el foco, por estar en los medios, casi que al contrario, pero la verdad que lo que ha hecho en las últimas horas está llamando poderosamente la atención de las redes sociales y son muchos los que incluso están criticando a la joven. ¿Qué ha sucedido exactamente con Rocío Flores? ¿Qué es lo que ha dicho? Sobre todo, ¿qué ha dicho de Olga Moreno? Estas son un poco las preguntas que os podéis estar haciendo en este momento y que os vamos a responder inmediatamente y es que, como decimos, Rocío Flores ha hablado, es cierto que se lo está pasando bien, que está teniendo distintos actos con las marcas y con las que colabora en Madrid y fruto de esos viajes que está haciendo la capital se está encontrando con su padre, con Antonio David Flores, con quien en el día de ayer iba a un concierto de un grupo, vamos, de fondo flamenco, de un grupo andaluz y aunque todos son risas, aunque todos buen rollo, son muchos los que no pasan por alto, que Rocío Flores lógicamente está con su padre, pero que no está renunciando a aparecer con Marta Riesco, a formar parte de eso que Marta Riesco en los últimos días bautiza como familia Flores Riesco, siempre estamos acostumbrados a hablar de la marea azul, de la familia Flores Moreno y parece que Marta Riesco, bueno, o esta es la nueva realidad, pues que hay una nueva familia que es la Flores Riesco, tanto es así que, como os dijimos hace unos días, pues Marta está ya preparando, bueno, la Navidad y ha recibido unos pijamas bordados con las iniciales de, bueno, de toda la familia, a excepción de Olga Moreno y de todos los hijos de Antonio David Flores. Este es como estar entre dos aguas, por así decirlo, es todo estar entre dos familias, parece que Rocío Flores hoy por hoy se acerca más, que es lógico, a su padre y, por tanto, a Marta Riesco y está un poco menos, al menos públicamente, con Olga Moreno. Viene ya un poco de lejos ese distanciamiento entre ambas, no sabemos si tiene mucho que ver o no, Rocío Flores lo niega con la relación entre Agustín Etienne, el que ha sido representante durante años, tanto de Antonio David como de la propia Rocío, pero la realidad es esa, que Rocío Flores está más cerca de su padre y de Marta Riesco que de Olga Moreno y no hablemos ya de Agustín Etienne, que, bueno, que es respetable y tanto es así que en redes sociales, como os decimos, Rocío Flores ha estallado y es que en un post que publicaba con su padre y en el que está acostumbrado a recibir toda clase de comentarios, muchas veces son simplemente críticas por parte de las fucsias, de las carrasquistas, pero es que hoy también ha recibido críticas por parte, bueno, de seguidoras de Olga Moreno o, así es lo mejor dicho, se lo ha tomado la propia Rocío Flores y es que los mensajes que han inundado esta publicación, repetimos, que publicaba ayer en Instagram, han sido variopintos, hay, bueno, hay algunos que dicen cosas tremendas, como se han quitado de encima a los que molestaban, a su hermano y a Olga, pero todo lo que sube baja y quien ríe el último ríe mejor, yo estoy y estaré siempre con Rocío Carrasco, su hijo volverá con ella y estos dos pagarán todo el daño que han causado. Mensaje al que Rocío Flores confrontaba de manera directa diciendo mira que leo tonterías al cabo del día, pero tu comentario supera las expectativas, qué malo es hablar desde la ignorancia y una imagen de un emoji con un beso. Este mensaje, bueno, lógicamente, es que no tiene por qué Rocío Flores aguantar ese tipo de ataques en redes sociales, pero es que, como decimos, le vienen de todos lados y es que hay algunos que simplemente están animando a Olga Moreno, algo que siempre ha sucedido con este tema de la marea azul, con la familia Flores Moreno, iban en pack Rocío Flores y Olga Moreno de ahí, bueno, que recibiese este tipo de mensajes de aliento, pero parece que estos mensajes a Rocío Flores le empiezan a incomodar de una manera, vamos, evidente, porque así mismo lo ha dicho así mismo lo ha dicho en las redes sociales en estas horas, en estas últimas horas y es que cuando alguien ha dicho todos somos Olga, corazón azul, corazón azul, corazón azul este corazón pertenece a Olga, mensaje que, bueno, pues puede no gustarte pero puedes pasar olímpicamente del tema y no responder, pues no ha sido el caso Rocío Flores ha hablado y ha dicho el perfil de Olga es Olga Moreno oficial, de nada guapa, como diciendo a mí, no me vengas con estos temas, déjate de Olgas, que yo no soy Olga Moreno claro, lógicamente la interpretación aquí cobra todo el sentido los hay que pueden pensar que es un mensaje malintencionado por parte de esa persona una respuesta malintencionada por parte de Rocío Flores pero desde luego es bastante llamativo que le digan todos somos Olga, este corazón pertenece a Olga y Rocío Flores le diga mira vete a otro lado, que es más o menos lo que le dice la cosa no acaba ahí y es que hay más mensajes y hay más respuestas por parte de Rocío Flores que como vemos públicamente no, pero en redes sociales que piensa que la gente no la ve y es que este mensaje no es porque hayamos estado viendo nosotros las redes sociales de Rocío Flores en la tarde del domingo, no, no, esto es porque las redes sociales se han llenado con las capturas de lo sucedido y se está montando un importante revuelo, tanto es así que este mensaje, el primero de hecho es que es el primero que aparece en esta publicación de Rocío Flores le dice una señora a ver si te veo alguna vez con Olga así de feliz, pareces la cenicienta por cierto y tu hermano por qué no está, solo apoyo a Olga Moreno, es una señora es cierto que el mensaje bueno, es durillo y Rocío Flores no se calla ni mucho menos ha dicho cada día me doy más cuenta de que habláis sin saber y si solo apoyas a Olga quizás deberías dejar de seguirme claro, viendo el tono del mensaje entiendes que la respuesta de Rocío Flores si responde sea como lo está haciendo y es cierto que esa está educada porque bueno, le están diciendo cosas en cara pero hombre, nos llama un poco la atención, vamos a ver tú qué opinas, coméntanoslo que Rocío Flores salga de esta manera en redes sociales, que ataque, bueno ataque, no ataque, ataque no es la palabra pero que responda a esta gente que es seguido a Olga Moreno de esta manera, que la manda poco menos que hacer gárgaras y claro, es cierto que tampoco los mensajes están escritos de la manera más amable posible eso por descontado que quede claro pero las respuestas de Rocío Flores, uff, van a dar que hablar no sabemos qué opinas tú de todo esto, pero Rocío Flores parece que de alguna manera está rompiendo ya con Olga Moreno, esperamos que no definitivamente, pero bueno, esa es la realidad está más cerca de su padre, que es lógico, y está más cerca de Marta Riesco que de Olga Moreno al menos públicamente y en redes sociales con estas palabras parece que viene a confirmar un poco más de lo mismo le dicen que su corazón pertenece a Olga Moreno y le dice que se vaya al perfil de Olga Moreno le dicen que a ver si alguna vez la ve así de feliz con Olga Moreno y le dice que mejor la deje de seguir porque si solo siguen a Olga Moreno que se está dando cuenta que hablan sin saber y que lo mejor es que la dejen de seguir porque estos mensajes, bueno, que no le gustan como decimos, polémica máxima, es decir, es difícil posicionarse en este tema Rocío Flores rompe, es cierto que los mensajes, joe, son durillos, no son amables, no son amistosos, por así decirlo la están obligando a que aparezca públicamente con Olga Moreno, que es algo que todos deseamos pero que al fin y al cabo no podemos forzar es cierto que Rocío Flores cada vez está más cercana a su padre y su padre cada vez está haciendo más cosas con Marta Riesco que no dejan de hacer actos y comidas y cenas y festivales y conciertos y todo tipo de cosas y Rocío Flores cuando está en Madrid, pues es lógico, queda con su padre, está un rato con él y siempre está Marta ahí pegada con una lapa o no o es que es verdad que Rocío Flores se lleva bien o se está empezando a llevar bien y a cogerle cariño a Marta Riesco, que al fin y al cabo si es la mujer que ha elegido su padre pues es algo que ella tiene que aceptar, ya las filias y las fobias de cada uno nosotros Marta Riesco nos parece que tiene un afán de protagonismo desmedido y nuestra opinión en ese sentido no va a cambiar pero si Rocío Flores decía aceptarla, pues es que está en su perfecto derecho y cada uno es cada uno y al fin y al cabo la felicidad de su padre es lo que está por encima de todo pero esta es la última hora de una Rocío Flores que no se está posicionando ni hablando nunca y que en redes sociales ha saltado hoy con tres chispazos con tres respuestas a cada cual más distinta pero cada cual más evidente y más, bueno esto es lo más así que ha dicho sobre Olga Moreno en muchísimo tiempo así que nada, coméntanos qué te parece todo esto cuál es tu opinión, qué te parecen las respuestas qué te parecen los mensajes que le dejan que insistimos son un poco bruscos y nada, déjanos un like si te ha gustado este vídeo y hasta el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.